entidades federativas y municipios ha empezado a traer efectos positivos. ¿De qué se trata? Saludo con gusto a Manuel Quinto, quien es director de análisis en finanzas públicas de Fitch Ratings. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Susana, buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa. Cuéntanos, ¿cuáles han sido estos efectos positivos? Mira, de primera entrada, estamos observando que el nivel de endeudamiento que hay en el sector subnacional se ha reducido a niveles que no veíamos desde el 2010. Es decir, hoy por hoy el nivel de endeudamiento del sector subnacional, lo que vienen siendo estados y municipios, representa 2.6% del PIB. Como agencia calificadora, nosotros consideramos que este es un nivel de endeudamiento bajo para el sector y, en consecuencia, no consideramos que hay un riesgo sistémico como tal. Ahora bien, en relación a tu pregunta, lo que te puedo decir es que desde el momento en que se empieza a dar toda esta discusión de la reforma constitucional del 2014, 2013, que fue un proceso bastante largo, inclusive, que se da en el 2015 la reforma constitucional y eventualmente se publica la ley disciplina financiera, nosotros estuvimos evaluando los efectos que pudiera traer consigo hacia el sector. Y, en ese sentido, lo que te puedo decir es que veíamos que los efectos se iban a lograr en un mediano plazo. De manera reciente, lo que estamos observando es que diversas entidades se han estado alineando a este tema de la disciplina financiera, controlando e implementando políticas de endeudamiento provincial y, particularmente, han hecho procesos de reestructura que les ha venido a favorecer en cuanto al perfil de endeudamiento que tienen. Y, gracias a lo que establece las mismas disposiciones de la ley disciplina, han logrado, a través de procesos competitivos, generar mejores condiciones crediticias. Esto en términos de una reducción de sobrepasas que les favorece, desde luego, para una mayor sostenibilidad de su deuda en el largo plazo. Entonces, con esto, Fitch, mejora la calidad crediticia en aumentos de calificación. Sí, en este momento lo que estamos viendo es que se están alineando en varias entidades hemos visto y ha reflejado este control de la deuda en términos relativos a sus ingresos de libre disposición vienen conteniéndose. Y ese es otro elemento que también es importante. Lo que estamos viendo es que se refleja también un mejor desempeño fiscal en algunas entidades derivado de un crecimiento en sus ingresos, algunos por esfuerzo, un mayor esfuerzo recaudatorio y otros, hay que recordar que el año pasado se alcanzó niveles de inflación más altos en los últimos años y algunas entidades tuvieron que emprender algunas políticas de austeridad y control del gasto y, de alguna manera, nosotros, que hemos venido monitoreando la calidad crediticia de estas entidades, se los ha visto favorecidas en una mejora de calificación. ¿Qué entidades consideran con el mejor nivel de endeudamiento? Con un nivel, más bien, de endeudamiento sostenible y ¿cuál es con un nivel que no es sostenible? Bueno, en cuanto a la calificación como tal de endeudamiento sostenible y con base al sistema de alertas que tocas, prácticamente 22 entidades están consideradas con un nivel de endeudamiento sostenible. Esto de acuerdo a la clasificación que hace la Secretaría de Hacienda. Únicamente nueve quedaron en un endeudamiento en observación. Y este elemento es clave, porque al final del día, derivado de cómo hayan salido en este sistema de alertas o los resultados de acuerdo a las métricas que establece la misma Secretaría y que se derivan de las disposiciones legales de la disciplina financiera, es la capacidad de endeudamiento neto que tiene. Y en ese sentido, vemos una correlación muy alta entre las entidades que tienen una calificación mucho más alta con aquellas que se pueden tener un potencial de endeudamiento más elevado. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el Estado de México, el Estado de Puebla, que son algunas de las entidades que están mejor calificadas en términos de calidad crediticia por la agencia. El Estado de Jalisco también es otra entidad. El Estado de Guanajuato. Puedo decir que son entidades relativas que cuentan con las calificaciones o la calidad crediticia que representan una menor probabilidad de impago. Bien, pues finalmente, Manuel, ¿cuáles son sus expectativas en cuanto a términos de endeudamiento para la próxima administración? Mira, bueno, en términos del siguiente sexenio, lo que sí vamos a estar nosotros monitoreando es a nivel de las entidades relativas, de los estados, dado que es el sector que nosotros atendemos o revisamos periódicamente. Lo que sí te puedo decir es que estimamos que, dado el monto potencial con estos hechos de endeudamiento, el máximo que se pudiera alcanzar a endeudar el sector serían alrededor de 100 mil millones. Sin embargo, cerca de cinco entidades representan el 56%. Y lo que hemos visto, te repito, en los últimos dos años es que hay una contención, se ha desacelerado la colocación del crédito en el sector, así como la contratación del viso. En ese sentido, no vemos que vaya a haber un repunte importante en términos de nuevo endeudamiento. Pero con la ley de disciplina financiera, digamos que siga mejorando la situación de diversas entidades, haciendo la deuda más sostenible. Es correcto. Bien. Pues muchas gracias por la comunicación, Manuel Quinto, director de análisis de finanzas públicas de Fitch Ratings. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Al contrario, Susana, te agradezco. Buenas tardes. Buenas tardes.